Esta es una, no es un arreglo, es una disminución temporal y no creer que porque vemos el cielo más azul, quiere decir que el problema del cambio climático va a quedar resuelto con estos meses de pandemia. No, la tarea es por décadas la que nos queda por delante, porque lo que se ha emitido son cantidades estratosféricas en toda la actividad industrial de los últimos 150 años.